muy buenos días damos la bienvenida al doctor orlando amores conocido hombre de letras estudioso en temas legales constitucionales políticos doctor gracias por haber aceptado nuestra invitación buenos días buenos días entrando directamente en materia doctor vemos de que el ecuador tiene ya casi un mes en esta guerra declarada contra la delincuencia contra el narcotráfico directamente contra las bandas delincuenciales hemos visto algunos resultados pero algunas personas califican estos resultados como cosméticos o superficiales porque no cortan así indican algunos columnistas algunos algunas personas que opinan que no se está cortando el problema de raíz su palabra realmente daría crédito o daría fuerza a cualquier posesión en este sentido qué piensa usted doctor estamos yendo al fondo no se está haciendo nada absolutamente nada porque debemos partir del hecho de que en el 2008 se instauró el narcoestado ocleptocrático plurinacional en el ecuador y mientras no desarmemos el narcoestado cualquier iniciativa para evitar los efectos generados por la causa que es el narcoestado es una iniciativa inservible aislada fuera de tono lo que se necesita es desarmar el narcoestado en el 2019 nosotros impulsamos una consulta para hacerlo para eliminar las funciones las instituciones y las regiones creadas en montecristi por lo tanto lo que se está haciendo es campaña para el 2025 ganando notoriedad ganando aceptación hay boquiabiertos que creen que estamos en guerra no hay guerra hay boquiabiertos que creen que ha declarado el presidente por primera vez el único guerra interna no ha declarado nada lean el decreto lo que él dice es que reconoce que hay un conflicto armado no declara guerra ordena a fuerzas armadas neutralizar el terrorismo aquí no hay terrorismo el terrorismo significa un comportamiento extorsivo coaccionador a la población para imponer una idea para imponer un concepto racial o un concepto religioso aquí los dos únicos actos de terrorismo que se dieron en el ecuador fueron octubre 2019 y junio 2022 y a esos sujetos a esos terroristas diputados antipatria progresistas vinculados al sindicalismo al surdismo al siniestrismo les declararon amnistía aquí lo que existe es narcoterrorismo y el decreto no combate al narcoterrorismo combate el terrorismo y hace toda una confusión con crimen organizado con ampa común y con grupos beligerantes no estatales por lo tanto doctor amores perdone que le interrumpa he visto así de que no habría un embate directo contra las causas que usted las afinca netamente en el tema jurídico de la constitución del 2008 entonces qué pasará con las acciones que se están ejecutando en este momento que algún momento alguna persona va a lanzarse en contra de ellas utilizando precisamente la constitución del 2008 usted cree de que va a lograrse en el futuro que quizás luego de que pase esta campaña política como usted afirma que se logre que desde el estado desde la cabeza del estado se plantee una transformación tal como la de la consulta que usted planteó en el de la cual recibió la respuesta en el dos mil diecinueve claro que sí necesitamos un mandatario que entienda cuál es la situación del ecuador que se faje por el país que no venga a arreglar sus cuentas personales ni sus cuentas grupales que se faje por el país que lo primero que haga es desarmar el narcoestado concomitantemente declare guerra interna al narcoterrorismo ese dictamen 111 ordena a fuerzas armadas neutralizar el terrorismo respetando el derecho internacional humanitario que está bien está bien y los derechos humanos una estupidez usted no puede mandar a la guerra a la gente respetando los derechos humanos porque el primer derecho humano es el derecho a la vida por lo tanto les está diciendo vayan a matar pero no maten es estúpido y entonces como en ese decreto el mandatario no ha asumido su responsabilidad política no hay ningún artículo en donde digo diga asumo la responsabilidad de los términos de este decreto por lo tanto a los que les van a acusar a los que les van a sancionar a los que les van a enjuiciar después de que pase este zainete es a la gente patriota a la fuerza armada a la policía que está trabajando por un sentimiento patriótico porque deben tener abogados deben saber que ese decreto es inservible debe saber que ese decreto es contradictorio es incongruente le mandan a la guerra respetando los derechos humanos voy a graficar un sargento va a disparar a un tiguerón y tiene que decirle señor tiguerón porque no le puede decir oye cabrón porque porque también le está afectando como tiene que respetar los derechos humanos el insultarle le está afectando a su integridad psicológica y moral si se da cuenta el nivel de la torpeza de ese de ese decreto tiene que decir el señor tiguerón hágase más de la izquierda más más por favor más 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 porque le puedo dar en una en la oreja si ya voy a disparar ahora el partido ahora yo me hago a la derecha si así va a ser de acuerdo a la orden del 111 las reglas de la neutralización del terrorismo porque tiene que respetar los derechos humanos del derecho humano principal es el derecho a la vida la integridad personal que física psicológica moral sexual es una estupidez entonces lo que está haciendo la fuerza pública ejército armada aviación y policía nacional es actuando por un sentimiento de patriotismo más allá de ese inane decreto actuando porque están hastiados de ver que nada se hace pero contra ellos va a ir el ampa ya están amenazando no le dicen que van a enjuiciarle al mal presidente tiránico no es que es que negoció con ellos antes de posesionarse negoció con el narcoterrorismo internacional autodenominado socialismo del siglo 21 ojo ojo entonces a él no lo van a achacar él no asume la responsabilidad ha ordenado respetar derechos humanos a quién les van a prejuiciar doctor amores usted sostiene que se ha negociado con el narcoterrorismo internacional que pruebas tiene de eso qué pruebas tiene hizo negociaciones con la bancada rs rs 7 no sé qué vaina ojo esa es la prueba esa es gente que está vinculada al socialismo del siglo 21 el socialismo del siglo 21 es narcoterrorismo internacional porque cuando cayó el muro de berlín cuando se desintegró la unión soviética los comunistas los progresistas los guerrilleros las izquierdas encontraron como fuente de financiamiento el tráfico de armas el tráfico de personas el tráfico de órganos humanos el tráfico de documentos el tráfico de divisas el tráfico de narcóticos por lo tanto los comunistas ortodoxos desde los 90 se transformaron en narcocomunistas y el narcocomunismo a través del foro de son paulo decidió ya no dedicarse a los poquismos guerrilleros sino insertarse en la lucha electoral de la torpe democracia decía fidel castro de la torpe democracia y entonces infiltraron organismos electorales tienen financiamiento del narcotráfico de la narco guerrilla por lo tanto son organizaciones criminales transnacionales dedicadas a la política electoral por favor por favor dentro de este marco y se ha lanzado la consulta popular de la que diez preguntas han sido aceptadas por la corte constitucional qué opinión le merecen esas preguntas las aprobadas opinión le merecen las inservibles le acabé de decir si no se destruye la causa de nuestros problemas la causa de nuestros problemas es la estructura jurídica del país que no somete a los ecuatorianos a leyes diseñadas para favorecer el delito proteger criminales anteponiendo derechos humanos anteponiendo garantismos penales de lampa y de los terroristas por sobre el interés de la sociedad ecuatoriana por sobre el interés de las instituciones ecuatorianas por sobre el interés de las víctimas ojo este es el régimen jurídico en el que estamos sometidos desde el 2008 acuérdese usted en el 2008 a través de constituyente que es una mala palabra para un libertario que es una mala palabra para un demócrata porque es el butrón es el ariete con el que el narcoterrorismo internacional autodenominado socialismo del siglo 21 penetró todas nuestras legislaciones para instaurar o narcodictaduras venezuela nicaragua cuba o narcoestados bolivia ecuador por favor por favor si no identificamos estas cosas no vamos a salir de la crisis en la que nos encontramos si no tenemos claro cuál es la causa no vamos a poder combatir los defectos hoy se ha estado combatiendo un solo efecto el efecto de inseguridad y la corrupción generalizada institucionalizada en la década infame 2007-2017 y la injusticia y la anulación de respuesta legítima de la fuerza pública ante lampa y el terrorismo y el desarme a la población civil hoy estamos inermes hoy estamos indefensos estamos a expensas de cualquier ladrón de cualquier criminal de cualquier extorsionador porque porque no podemos portar armas y cuando demandamos la derogatoria del 749 ese decreto que nos impide portar armas desde 2012 si el inepto régimen del aso emitió otro decreto creo que de 707 alguna cosa así que es una estupidez más fácil me hago astronauta que sacar un permiso de porte de armas en el ecuador le piden un poco son de requisitos el único requisito que hay que pedirle es antecedentes penales y no estar vinculado al narcoterrorismo internacional punto y se acabó y tome el arma porque el arma es el mecanismo de defender nuestra integridad física moral doctor entonces como conclusión podríamos decir de que el único camino para cortar de raíz o sea de fondo todo el problema que tenemos en las formas de violencia de narcotráfico etcétera es tumbar la constitución del año 2008 a través de la consulta planteada por usted y que fue respondida en el 2019 que habría alguna otra forma estudiado doctor franco nos dedica dedicamos cinco horas diarias diarias incluyendo sábado y domingo a pensar a pensar ecuador a pensar el país no somos funcionarios no somos parásitos del estado no tenemos flete no tenemos no tenemos pago de de la nación lo hacemos por civismo y hemos pensado créanme que hemos pensado en todas las variantes hay una que propone cambiar la constitución de 2008 por la del 98 me parece lógica parece fácil pero imagínese usted cuál es el método el método es por constituyente ya le dije la constituyente es un mutrón es el ariente con el que penetra el narcoterrorismo internacional nuestras legislaciones no podemos utilizar esta institución porque qué vamos a hacer llamando una constituyente quiénes van a ir no va a ser no va a ir usted no voy a ir yo van a ir los que están en la asamblea entonces esa constituyente va a repetir esa rémora y qué van a hacer ellos ratificar la carta chávez eliminar los artículos que nosotros hemos utilizado para destruirla e incluir normas aberrantes mayor homosexualización sofilia ponerse al tanto con la agenda 2030 esa es la constitución que vamos a sacar de una constituyente por lo tanto constituyente negado cuál es la otra opción referéndum para cambiar primero que no se cambia por referéndum ni consulta popular una constitución por otro primero y segundo en el supuesto no consentido de que se acepte un referéndum por cambiar la constitución del 2008 por la del 98 qué va a suceder que todo el neoproletariado que son los lgtb los animalistas los satanistas los ambientalistas los indigenistas los pedófilos los ateos todos ellos que están representados con derechos y garantías en la carta chávez del 2008 van a votar en contra a ello agregue usted un 60 por ciento de muchachos que les gusta el cambio no el retroceso van a votar en contra vamos a perder entonces qué hay que hacer hay que irla desarmando como con las mismas normas que permite la carta chávez se les fue como es hiper presidencialista la carta le explico permítame si como es hiper presidencialista la carta chávez otorga el presidente de la república la potestad de ordenar disponer dice la carta chávez al cne sólo allí ya usted ve que hay concentración de poder una función no dispone a otra función en democracia se respetan las funciones y hay autonomía entre disponer al cne que como que consulta popular con las preguntas sobre los asuntos que el presidente creyere conveniente se puede imaginar eso se les fue pensando en ellos nosotros cogimos de esa norma y le dijimos al presidente moreno aquí tenemos de estas preguntas ya aprobadas por unanimidad por la corte constitucional ya me consulta que nos dijo estoy de salida 2020 año electoral y hoy ahí se me consulta me hubiese gustado tener esas preguntas cuando hice mi consulta no la voy a hacer decente luego le dijimos a todos los candidatos de 2021 háganlo ninguno aceptó a excepción del coronel gutiérrez que que proclamó hacer una consulta una mega consulta decía él nuestras preguntas y otras más le insistimos al aso no lo hizo hablamos con su consejero político el doctor ruiz verde soto los explicación de cuándo es el alcance del dictamen 719 reforma constitucional 2019 le explicamos nos pidió hoja de ruta le dimos la hoja de ruta luego salió con el mamotrepo de consulta que hizo el país era un reguero de sangre hizo dos preguntas sobre el agua así irresponsables son luego le hemos dicho a este sujeto que es presidente de la república desde el 20 de agosto que pasó a segunda vuelta le entregamos el dictamen le entregamos la hoja de ruta a través de su madre su madre le entregó al doctor carmiñani luego otras personalidades han hablado con daquí que está cercano al mandatario otra otra gente ha hablado con la ministra de gobierno que está cercana al mandatario otra gente ha hablado con el empresario que le daba los helicópteros para movilización que estaba muy cercano al gobierno de repente el mismo piloteaba él conoce del dictamen conoce de la hoja de ruta no lo hace porque no lo hace porque está coludido con el socialismo del siglo 21 él mismo se dice ser de izquierda moderada cuando nosotros estamos constatando que el socialismo es una lacra decirse de izquierda moderada en este momento es mala palabra ojo entonces nos está diciendo de frente a donde nos conduce nos está diciendo de frente a donde vamos ya advirtió que no va a cambiar la constitución dice la carta chávez ya lo dijo nos está diciendo de frente y estado entonces utilizando el patriotismo está utilizando la entrega de fuerzas armadas para hacer campaña en dos mil veinticinco y mantenerse en un nivel de aceptación me parece irresponsable hay encima de eso quiere que financiemos su campaña con el incremento de tres puntos al IVA porque cuando no dos mil seiscientos cincuenta y cuatro millones de dólares en la ley emergente económica de los cuales no veintitrés es para el grupo no voy porque porque no cobra siete mil millones de evasión tributaria que está establecido por organismos técnicos al respecto por qué no elimina tanta institución que sirvió para sembrar votos y lealtades durante la década infame hay ochenta y tres viceministros cuarenta y cinco ministerios imagínese usted hay ocho mil doscientos doventa y cuatro ocho mil doscientos noventa y cuatro asesores desde categoría uno a categoría cinco en la función ejecutiva se puede imaginar es evidente doctor amores de que hay muchas cosas especialmente en el campo de excesivo gasto público que hay que cambiar es una lástima el tiempo doctor trataremos de hacerle más seguido estas entrevistas para seguir entregándole al público la opinión que tiene a quien yo califico como un libertario doctor amores muchas gracias muy buenas pero franco muy que sirvo en el día como nosotros el doctor orlando amores opinando sobre los temas que tienen que ver con la consulta popular y con las condiciones actuales de la lucha contra el narcotráfico muy buenos días